Quiero responderle a un diputado nacionalista que a través de las redes sociales escribió que me hago la pendeja. Quisiera decirle de todo corazón y honestamente que el pendejo es él, pero no me voy a rebajar a su nivel. Y esto porque de repente él no sabe, pero cuando uno no sabe, no habla. Que yo estaba en mi periodo de maternidad dedicada al 100% y que recién me integré el lunes anterior a mi jornada laboral. Miren, se trata del diputado Hernán Guevara que honestamente, hasta que comenzaron a llegarme las notificaciones en Twitter sobre este comentario que él hizo, me enteré de su existencia. Así que por parlamentario no ha destacado. Me ponen, aquí está, miren, otra indígneja. Antes de ser indignada, ahora se hace la pendeja. ¿O será que para ella, así como para el familión, sí hay dinero? Bueno, para ella no hay dinero. O sea, para mí no hay dinero. Me siento honrada que de su partido, que era tan regalón, jamás recibí ni un tan solo lempira, tampoco del partido Libertad de Refundación y de ninguna institución política a lo largo de mi carrera. Y le pido a Dios que así continúe siendo. Así que retráctese, porque gracias a Dios no he recibido nada de nadie, ni le debo favores a nadie. Eso por un lado. Por otro, le reitero, cuando estaba trabajando antes de dar a luz, cuando habían cosas malas, yo las señalaba, porque tengo muy claro lo que es ser periodista. Y tengo muy claro que no importa el partido político si las cosas son buenas, hay que destacarlas. Y cuando lo malo es malo, en todo tiempo. Y aunque no les guste a los gobernantes, yo lo voy a seguir diciendo. Entonces, hay muchos que se molestan, como es su caso, porque lógicamente durante los últimos 12 años el Partido Nacional que hizo desastres. O sea, no traten de decir que es que con estos siete meses que lleva esta administración, ya todo debía de cambiar, porque el desastre que ustedes dejaron por más de una década es horroroso. Ahora, tampoco es que lo están haciendo de lo mejor en este gobierno. Hay tantas cosas malas, de verdad que hay tantas cosas que reprochar, pero mucho se viene arrastrando desde hace más de 10 años. Entonces, aunque no les guste, eso se tiene que decir. Lo que yo quiero comentarles aparte es que yo estaba dedicada al 100% en mi maternidad. Cuando yo me retiré, yo le prometí a mi bebé, porque yo soy muy responsable y me tiré al rollo también con el tema de las noticias. Entonces, yo le prometí a mi bebé que mi tiempo con ella iba a ser al 100%, como debe de ser. Entonces, yo estuve, no vi muchas noticias, estaba retirada, traté de disfrutar al máximo a mi hija y a mi familia como tal, obviamente desvelada, sufriendo el proceso, como para estar viendo que estaban haciendo los políticos sinvergüenzas de Honduras. Ahora, yo me reintegré el lunes anteriores y ya comencé a darme cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Y nadie me va a callar. No me importa si la bandera es azul, si la bandera es roja y negra, si la bandera es amarilla, si es verde, roja, anaranjada, del color que sea. Cecia Mejía siempre va a tratar de ser lo más objetiva posible, decir las cosas aunque no les gusten o les incomode y siempre pidiéndole dirección a Dios, manteniendo mis principios, mis valores, cumpliendo con todo responsablemente y sin importar, repito, sin importar quién sea el que esté gobernando, qué partido sea, porque gracias a Dios no tengo ni afiliación, aunque obviamente el país sí necesitaba un cambio. No sé si este cambio va a resultar peor, pero sí necesitaba un cambio porque no podíamos seguir en lo mismo, verdad, después de tanto tiempo. Pero bueno, así que señor Hernán Guevara y para todos los que dicen que ya no critico, están muy equivocados, vean los noticieros, lo hacía antes, lo hago ahora y lo voy a seguir haciendo siempre.